La escritora Fátima Cabrera nos cuenta la historia de dos generaciones entrelazadas, un apasionante mundo de espías antinazis y un niño, el pequeño Skull, el último de los espías de la resistencia alemana en Gran Canaria. Un niño que se verá envuelto en un complicado mundo, donde las espadas de madera dan paso a una guerra real, la segunda guerra mundial.